Las estafas en general van y vuelven y el público se renueva, como diría Mirta. Y hay unos que vuelven a caer y vuelven a caer porque en general adquieren diferentes formas que muchas veces tienen que ver con el momento, lo que se está hablando en la calle, lo que a la gente le interesa, ¿no Marí? Sí, bueno, de esto se trata. Es realmente un esquema y un tipo de estafa. Una vez que la empecemos a contar, probablemente la hayas escuchado alguna vez con otro nombre. Y se va modificando y como decís esto, es como un rebranding, cambia de nombre. Ahora está circulando hace ya bastante tiempo como Telar de los Sueños, Mandala, Flor de la Abundancia y estos distintos nombres. Y la particularidad que han encontrado esta vez es ponerle una pátina de feminismo y convocar principalmente y en principio solamente a mujeres, ¿no? En torno a esta idea, con esta forma, algunos con alguna otra modificación. ¿De qué se trata esto? Yo te cuento, Santi, cómo lo proponen y qué es lo que pasa en función de esto. Me decía, mira, empezó a aparecer de pronto por las redes sociales gente que cuenta que le apareció una compañera con la que fue al gimnasio en el 2007 diciéndole, hola, ¿qué tal amiga? Me acordé de vos. ¿Esto por qué es? Porque para entrar a este telar, a esta flor o como lo quieras llamar, vos entrás poniendo dinero. Sí. Hay una cifra, hay de distintos valores, pero hay una cifra que es la que está circulando que es 1.440 dólares porque la sumatoria de todos los números, le pusieron una pavada numerológica exactamente. Con conjunción astral. Bueno, entran, vos tenés este círculo que estabas viendo recién. La persona que está en el centro es la que recibe el dinero. Tiene dos personas alrededor, otras cuatro según lo que van ascendiendo y los últimos que son los ocho ingresantes se llaman fuegos que son los que ponen la plata. Esa plata que ponen los fuegos se la dan a la persona que está en el centro y esa persona se la queda porque es para cumplir sus sueños. Se hace una suerte de ceremonia, por eso hay todo un discurso en los grupos de WhatsApp muy activos en los que están todo el día pasándose frases de empoderamiento y demás. Además, se hace una ceremonia, las ceremonias en realidad son una excusa porque toda esta plata circula en efectivo y circula sin ningún tipo de comprobante. Y hay una palabra con la que se insiste todo el tiempo, hay dos palabras. Una es confianza y la otra, para, 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 es importante, regalo. Regalo. Claro, una ofrenda. Todo el tiempo se habla de regalo y de confianza. ¿Qué es lo que pasa una vez que vos ingresás a esta flor y demás? Y le das la plata al que está en el centro, vos sos fuego, el otro es agua. La flor se parte en dos, todos suben una posición, entonces ahí los últimos que llegaron tienen que salir a buscar dos personas que se sumen. Claro. Esas dos personas hacen que vuelva a cobrar el del centro. Claro. Con lo cual, solamente en esta flor hay 15 personas. Sí. El que está levantando plata es el del centro. La que está levantando plata es la del centro, es una. Para que cobren todos los que entraron poniendo plata, hacen falta 64 personas que pongan plata. Claro. Para que cobren esas 64, se vuelve a multiplicar. Es una, o sea, básicamente funciona de esta manera. Muy rápidamente vos podés mostrar a una persona que hizo su ciclo y cobró, porque ¿qué hizo? Las primeras personas no necesitan demasiada, digamos, sumar a demasiadas personas. Sí, el que lo arma en general se la lleva rápido. No, no solo el que lo arma, sino los primeros que ingresan. Y sobre todo, esto se está moviendo mucho en un universo de, digamos, de cierto poder adquisitivo, incluso con algunas personas con muchos vínculos sociales, que tienen mucho poder de convocatoria. Entonces, convocan muy rápidamente, se genera una idea muy importante de pertenencia. Hablan todo el tiempo, además, de secreto, de confidencialidad, de elegir bien a las personas a las que vos sumás. Bueno, como yo cubrí, trabajando para este canal, con Terenoche investiga, algunas pseudo sectas, todas funcionan igual. A lo que apuntan es que vos involucras a todos tus círculos íntimos de amistades y después empieces a abrirlos, ¿no? Con viejos conocidos y demás. Y que no le cuentes a nadie, como que sea un secreto. Acá hay una idea muy importante, digamos, sugiriendo esto, que es, las que cobran funcionan de alguna manera como anzuelo para todas las demás. Porque más o menos, yo te digo, pero mirá, mi amiga, no sé, mi amiga Pepita, mirá, se fue a Europa y te muestro el Instagram de Pepita en Europa y vas a decir, yo también quiero ser como Pepita. ¿Por qué? Porque esa inversión, comillas, que vos no hacés, vuelve multiplicada por siete. Ahora, Marina... O sea, es impresionante, para los que le funciona, miren, este video que estamos viendo, Caro, y ya te dejo, perdoname, es el que hizo la Procelac en el año 2016, la última vez que advirtió sobre esto, porque además es delito, porque hay gente que termina estafada y porque además son operaciones financieras que ocurran sin ningún tipo de tributo. Caro, decime. Sí, no, me preguntaba, porque muchas veces lo que tienen estas estafas detrás, recién Santi hacía un paralelismo muy interesante en la retórica con las sectas, ¿no? Hay un documental, bueno, que está en el gigante del streaming, que se llama Going Clear on Scientology, que habla sobre el fenómeno de la esenciología y sobre cómo apelaron a figuras de mucho peso para lograr captar gente para entrar, ¿no? Como, ahora yo me pregunto, ¿con esto pasó que en algún momento tuvo una validación muy importante, ya sea de publicaciones legitimadas, de personas de peso, no sé, en el mundo entrepreneur? Digo, estoy pensando porque la retórica me suena a eso. Caro, absolutamente sí. En algún momento hubo notas que jugaban a esta idea de las dos campanas con algo que es tan viejo, que tiene un nombre que se llama Esquema Ponzi, porque es algo que se hizo hace más de 100 años, que existió, bueno, no más de 100, perdón, justitamente, justo 100, y que fue este tipo de escala. Digamos, hubo publicaciones que jugaron a la idea de dos campanas, pero además, Caro, y en esto yo te lo tengo que decir en potencial, por una cuestión que es la confidencialidad que manejan, pero personas que están adentro del telar cuentan que de pronto hay alguna persona que es reconocida dentro de su ámbito. Entonces, al ser reconocida dentro de su ámbito... Tengo a tal persona que le fue bien y con eso pudo comprar un local y ahora tiene esta empresa. Sí, o un local, o montar tal obra, o tal cuestión, digamos. Siempre tienen esas historias. Y a veces, digamos, el rumor esta vez está persistente de figuras públicas incluso dentro de esto, que funcionan como señuelo y como validación. Es un anzuelo. Y hay ahora una idea muy enraizada, y esto pasó, déjenme contarles, no existe solamente en Argentina, existe en España, existió en Perú, en Colombia se modificó la ley y les confiscaron los bienes a algunas de las mujeres que habían participado. En Argentina llevo una causa judicial, en Chamical, cuando estalló uno de los telares. Pero, sino que en todos los países donde esto ocurre, se empieza muy rápidamente, yo ya sé que esto empieza a pasar ahora en un ratito en las redes sociales, hacen videos en los que dicen el gobierno quiere, el gobierno influye en los medios para que usted aleje de esto porque esto hace temblar al capitalismo. Es el mismo esquema de una secta. Tienen respuesta para todo, Mariana, porque todas conocen a una que cobró. Y yo les cuento, todas conocen, yo también conozco a una que cobró. Este es un sistema muy sencillo. Llegado a determinado momento, sos la que gana o sos la que pierde. Y eso de colaborativo, de solidario, de empoderamiento femenino no tiene absolutamente nada. Claro, eso te iba a preguntar, ¿por dónde pasa, digamos, vos decís que está en este caso ahora disfrazado como una especie de pátina de cuestión feminista? Sí. ¿Cuál es el gancho ahí? A ver, ¿qué es lo que proponen? Primero que lo están haciendo entre mujeres, digamos, arrancaron con esa idea de entre mujeres. Los mensajes que se comparten todo el tiempo a través de los grupos de WhatsApp y que son clave para mantener el enganche en esto, tienen que ver con empoderamiento. La idea de la que hablan es que esto está por fuera, digamos, como que a las mujeres nos cuesta más, la brecha salarial, todas las cosas, digamos, que el feminismo denuncia históricamente y que son absolutamente ciertas. pero lo que proponen es esta idea de economía solidaria, lo que venden es que esto viene de las tribus del África y que esta circulación de dinero lo que hace es empoderarnos entre nosotras. Entre mujeres. Que nos mostraron siempre que nos teníamos que ver como rivales y que en cambio ahora nos podemos ver como hermanas. El tema es este, la plata no se multiplica sola, con lo cual vos te estás, digamos, cumpliendo tu sueño, sea una pavada o sea loable. Y estás jodiendo a mil personas abajo. Estás por lo menos a 15, digamos, en el camino, digamos, más a todas las otras que no van a estar cobrando. Ese es un poco el punto, Mariana. O sea, vos te pueden llegar mensajes por WhatsApp que son invitaciones... Esperá que se está por cruzar, Nico, en cámara. Ahí está. Ahí casi. Son invitaciones copadas, digamos, que tienen que ver con... Mariana, en general, entre mujeres... Yo te mando este mensaje y te digo, Mariana, pensé en vos porque me parece que es un grupo de mujeres con una vibra muy especial que te va a ayudar a cumplir tus sueños. Hay además un nivel de acompañamiento muy importante. Digo, a ver, todos sabemos que los grupos de WhatsApp forman una parte importante de nuestras vidas. Claro que sí. Yo tengo un grupo de WhatsApp con mis amigas en el que circula desde pavadas hasta las cosas recontra importantes y que funciona. Sobre todo pavadas. No, pero que funciona también, Santi, como una manera de acompañamiento. Pero obviamente, hoy socializamos allí muchísimo tiempo. Se forma un lazo muy fuerte entre mujeres que quizás no se conocen y que se encuentran en función de esto. Claro. En las ceremonias lo que hacen es, por ejemplo, afirmaciones o escribir esos deseos. Es para que la guita circule en efectivo, además, muy claramente, ¿no? Se pone una... Para que cumpla tu sueño y se entrega bajo ningún tipo de comprobante esta cuestión. El tema es este y yo insisto, una vez que... Todos los que figuran como fuego ponen plata. Las que figuran como agua son las que cobran. Las que están como aire ya pusieron. Las que están como tierra están próximas a cobrar. Esto inmediatamente se va a partir en dos. Con lo cual, insisto, para que todas esas personas que entraron, y estamos hablando de un mandala, de un mandala, cobren, tiene que haber 64 personas que pongan plata. Y ¿sabes qué es lo que pasa y por qué es particularmente nocivo cuando se corta este... Insisto, no es un círculo, ellos lo organizan como círculo, pero es una pirámide. Es una estafa, chicos. Es que el discurso ahí, como hay mucho de místico en el medio, es que vos no supiste hacer... que vos no supiste sumar gente a este círculo, como de alguna manera es tu culpa que no supiste abrierte... Es una devolución culpa para charlar con el psicólogo. Es todo el círculo psicopático completo. Es el círculo psicopático completo. Exactamente. O sea, Caro, vos no supiste atraer gente. Claro, claro. Vos no supiste atraer gente. Que no supiste convencer y que no supiste mostrarle a otras mujeres este maravilloso. No es que esto está diseñado para implosionar. Es que vos no sos lo suficientemente... Exactamente. No, pero además te van a decir no porque no pasa nada porque vos podés volver a entrar. Una vez que sos aténtico en los nombres, consagrada. Cuando llegaste al centro estás consagrada y podés volver a entrar. Entonces, te explican. Más allá de que matemáticamente vos demostrás que muy rápidamente en 23 se acaba la población mundial, digamos, ¿no? Y sobre todo una cuestión muy sencilla, chicos, que es la plata no se multiplica sola. A mí me encantaría si la plata se multiplicara sola. Yo la dejaría en un cajón y la iría a ver crecer. Pero no pasa. Es un pasamanos directamente. Y está muy, muy, en este momento extendido bajo este nombre. Ha ocurrido con nombre de avión. Ha aparecido en los 80, en los 90. Existía cuando no había redes sociales. El tema es hoy en tus redes vos tenés de pronto mil contactos, dos mil contactos, cien mil contactos. Y eso hace mucho más poderosa la estafa porque antes si lo tenías que mandar con un sobre y papel eso se restringió un poco más. Es una casualidad, Santi, que en los lugares chicos haya explotado antes como fue en su momento en Chamical, en España uno de los lugares en los que reventó fue en Ibiza, por ejemplo. Digo, en lugares chicos es los primeros lugares donde hace ese tipo de explosión. Y esto de que ya esté todo el mundo en las redes diciendo che, tres personas me invitaron al telar tiene que ver con eso, con que de pronto ya se abrieron tantos mandalas que hay mucha necesidad de estar incorporando gente. Y yo te anticipo desde ahora qué es lo que va a pasar. Cuando esto explote y queden personas sin cobrar lo que van a decir es que fue culpa de las personas que no creímos en esta idea que va a desafiar el patriarcado y que atacamos y que atacamos si no, yo estoy muy a favor del asunto del patriarcado pero no es por acá. Por ese lado no. Digamos, y que es por culpa de personas como nosotros que no podemos desarrollar la confianza que entendemos la plata simplemente como un sentido de la deuda y que atacamos esta economía colaborativa que obviamente pone muy nerviosos a los bancos. sí, a los bancos. Bueno. Básicamente, a mí Santi me da pena porque evidentemente cuando tiene esta patina las mujeres además de estar poniendo su dinero están poniendo su confianza entonces dos cosas en simultáneo las que terminan digamos yo quiero decir otra cosa relacionada con una noticia del día y ojo con que los vaya a buscar palazo si están entregando moviendo la proselat hizo una advertencia en el año 2016 ojo con la FIP con la FIP de la FIP de la FIP de la FIP la FIP de la FIP de la FIP